Hola, ¿qué tal mi gente? De nuevo yo, Xeneco, aquí trayéndote los videos que te gustan de Dima. Señores, en esta ocasión nos fuimos con una presentación que me han dicho que es muy dura, una canción que se llama Die Brave. Creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro. Pero sin más preámbulo, vamos allá mi gente, estamos súper activos. Ya tú chávez. Y la gente vuelta loca con él. Soy yo o Dimash se ve un baby ahí. Está más jovencito, más niñito, más bebé. Más bebé, el Dimash. Ya tú chávez. Más bebé. 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 Se mantiene ahí, 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 ahí. La voz se queda súper templada así. Es increíble. Increíble. ¡Duro! Ahí se transformó. Se transformó. Ustedes ven como que él suavecito, suavecito y como que se prende así como Goku y ya ustedes saben. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Se pasó, pasado. Ahí hay que devolver eso otra vez. ¡Bálvaro! 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 ¡Wow! 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 ¡Creíble! ¡Qué bendita pasión le mete! ¡Eso es fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Otra vez, ¿no? ¡Vamos otra vez para atrás! ¡Increíble! 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 ¡El Goku de esta vaina! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Me sorprendo! Cada vez que veo los videos de él, ustedes saben que me sorprendo muchísimo. Admiro muchísimo la forma que este chico canta. ¿Saben que voy a decir algo que no me gustaría ofender a varias gentes o que la gente malinterprete, ¿ya? Porque yo sé que lo que voy a decir ahora son dos géneros muy diferentes. Pero si hay gente que piensa como yo, que quizás van a pensar lo mismo que yo voy a decir, perfecto. Pero aparte de que yo digo que Dimash es el mejor cantante del mundo y que para mí es el Goku del canto, desde hoy yo lo bautizo el Michael Jackson del canto. Es ahí donde digo que van a haber mucha gente que dice, pero tú estás como loco, ¿por qué tú dices eso? Es muy diferente. Sé que es diferente, porque lo que cantaba Michael Jackson era música pop. Pero yo no me refiero a eso. A lo que yo me refiero es que lo veo tan grande como cantante, que para mí viene siendo un Michael Jackson de este tipo de música, de la ópera, de este tipo de música que él hace, que hace Dimash, para mí es el Michael Jackson. Ustedes saben que Michael Jackson no habrá uno como él, no habrá uno. Entonces para mí Dimash viene siendo lo mismo, ¿me entienden? Si hay gente que está a favor de mí, déjemelo ahí una manito arriba diciéndome que tengo razón. Pero para mí él viene siendo Michael Jackson del canto. Así que ya tú Chávez, si te gustó esta video de reacción, dale un me gusta, un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por favor, tú que ves mis videos y no te suscribes, hazlo por favor, porque es muy importante para mí. También me gustaría que los fanáticos de Dimash me apoyen cuando yo subo un video de otro artista, a que le den un me gusta. Así que nada mi gente, esto es Dasheneco Show.